...que salta y constitución, aquí muy cerquita de donde nos encontramos nosotros. Choco, contanos. Así es, Emiliano Pablo, hay una importante rotura de un caño de agua potable, más precisamente de dos caños. Les voy a mostrar gráficamente para que ustedes puedan observar la dimensión de esta rotura, de esta agua que está llegando casi ya hasta Avenida La Finur, doblando por Pedernera. Fíjense lo que es esta rotura. Ustedes por ahí dirán, bueno, parece magia, ¿no? Porque no se ve hacia aquel sector donde estoy enfocando en cámara. A todos los que están escuchando la radio les recomendamos ingresar al vivo de Facebook de La Finur FM Radio para que puedan visualizar y percibir realmente cómo es esta rotura. Aquí vemos por lo menos unos 10 brotes de agua, ¿no? Esto es claramente agua potable, ustedes lo pueden percibir en las imágenes. Entonces, esto está sobre la margen sur del pasaje Salta, casi, casi Constitución. Aquí también se ve una breve, pequeña rotura también. Evidentemente, el caño está roto en varios lugares. Pero lo más importante lo percibimos en la margen norte del pasaje Salta. Fíjense lo que es esto, la rotura. Es una larga rotura. Tenemos un brote de agua ahí, otro más pequeño aquí, otro acá. Fíjense, lo voy a tomar lo más cerca posible para que se pueda visualizar de la mejor manera, ¿no? Fíjense, y continúan estas roturas que son varias. Son varias roturas, fíjense. Vamos a tratar de no tomar ni sombra para que se pueda visualizar bien. Pero es importantísima la rotura que tiene este caño en las dos márgenes de este pasaje Salta que está llevando muchísima agua hacia Calle Pedernera, bajando por Constitución y luego siguiendo por Pedernera casi hasta Avenida La Finur. Una importante cantidad de agua ya está Cerva trabajando en la zona del Cerrado para poder hacer las labores en el interior ya propiamente in situ, ¿no? En el lugar donde está esta rotura que está llevando muchísima agua. Fíjense, les voy a mostrar, doblando aquí por Constitución y pasaje Salta, cómo continúa el agua corriendo hacia el sector de Calle Pedernera. Chueco, las imágenes son elocuentes y esto marca también algo que nosotros venimos refrescando y diciendo en cada oportunidad. El no mantenimiento que han sufrido este tipo de conexiones de vieja data. El no mantenimiento, el no chequeo, el no ver. Bueno, hoy las consecuencias son estas. Claro, tal cual. Y con lo preciado que es el elemento, ¿no? El agua que no sobra, ¿no? El pecho escasea en todas partes del mundo. Fíjense cómo brota el agua. Fíjense, ahí lo van a poder ver ustedes apreciar de una manera más grandilocuente. Lo propio también de esta margen, ¿no? Aquí es donde mayor cantidad se ve brotando en este momento. Es mucho el agua que está brotando en este momento. Y tiene que ver justamente, fíjense, la línea de corte de banquina y cordón cuneta que se denomina en el cordón de la vereda. Fíjense que justamente sobre esa línea, en ambos márgenes, ¿no? En ambos márgenes tiene la misma característica. Acá lo vamos a ver un poco mejor para que ustedes vean. La línea que marca en la finalización de la calzada, conjuntamente con la unión con el cordón y la vereda. Lo propio en este lugar, exactamente lo mismo justo a la bajada de este domicilio, no en este estacionamiento. Choco, marcá vos que Cerva ya se encuentra trabajando para... Yo pierdo el retorno por momentos. No sé si ustedes me están tomando bien. Sí, sí, te tomo. Me avisarán, yo he perdido el retorno momentáneamente, pero lo cierto es que continúa la pérdida de agua. Ahí está, ahí los tomo de nuevo. La pérdida de agua. Aquí en este lugar, fíjense que es complicado para los peatones poder caminar y circular y cruzar la calle del pasaje Salta. Aquí en este lugar hemos intentado hablar con algunos de los vecinos para ver si esto era constante. Miren, fíjense, acá empieza a enturbearse y esto quiere decir que ya se están cerrando las válvulas, ¿no? Esto arrastra, lógicamente, lo que ha quedado en el interior y en el final de esto. Pero ahí se empieza a ver los brotes, cómo quedan estos pequeños picos de agua que están, bueno, constantemente. Constantemente desde que hemos llegado y desde temprano veíamos que esto era una constante y recibíamos al 264-6908-41 este reclamo para que pudiéramos hacerlo visible en Facebook también en vivo y también en la finura FM Radio en el 96.3. Choco, hacía referencia a que Cervas se encuentra trabajando. Bueno, los vecinos van a tener que armarse de paciencia porque son varios lugares donde se ha roto, hay que hacer el seguimiento. Así que imaginamos que por varias horas, en el momento que ya comience el trabajo, tal vez es mucho más rápido, estén sin este servicio. Así que, bueno, armarse de paciencia los vecinos de la zona porque hay que hacer todos los trabajos correspondientes. Sí, seguro, va a ser un trabajo bastante intenso porque son dos márgenes, ¿no? Uno, sin tener conocimiento fáctico de esa situación, podría, bueno, prever que va a haber una rotura total de la calle o por lo menos en las dos márgenes, la margen norte y la margen sur de este pasaje Salta que va a haberse interrumpido seguramente para el tránsito y para el ingreso a los domicilios que hay en este lugar y seguramente también va a tener alguna interrupción calle Constitución por la cantidad de agua y también el retiro de escombros que va a haber posterior a esto. Bien, bueno, Chueco, te agradecemos. En un rato vamos a volver seguramente allí desde la zona ya con un panorama un poco más claro, por lo menos del tiempo que llevará esta retomar, bueno, realizar estos trabajos y que retome obviamente el agua potable allí en la zona. Esto habrá comenzado hace algunas horas nada más, no más de una o dos horas, Chueco, ¿no? Exactamente, lo que nos llegaba, el reporte que nos llegaba data de las 7 de la mañana, 7 y cuarto, 7 y media de la mañana aproximadamente. Bueno, inmediatamente después vinimos. Lo cierto es que el agua en este momento está llegando hasta Avenida La Finur, quiere decir que no son muchas horas de que esta pérdida ya está siendo fehaciente. Lo que vemos es una gran cantidad de agua que aún todavía está brotando y esto quiere decir que todavía no se pueden cerrar las válvulas para empezar el trabajo físico aquí en el lugar. Muy bien. Abrazo, Chueco, volvemos en un rato. Cómo no, chicos, estamos en contacto. Muy bien, 8 de la mañana en punto. Momento de las noticias y ya venimos. No, chicos, vamos a ver.